A ti que has llegado hasta aquí y no sabes quién soy, mi nombre es Miriam Mosby y este es mi nuevo vídeo. ¿De dónde habéis sacado a esta tía tan rara? Los humanos somos mentirosos por naturaleza. Sí, sí, tú también. Y cuando me digas que no te rebano el pescuezo. Y hoy vengo dispuesta a demostrarlo con estas mentiras universales. El lunes de verdad que empiezo la dieta. Un tres, ¿eh? Bueno, sí, en verdad tampoco había estudiado tanto. Voy a salir, pero esta vez me recojo temprano. Eh, oye, ¿hoy no tienes que hacer tareas? No, no, es que la he acabado en el colegio. Oye, ¿cómo te ha salido el examen? Bien, 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 bien. Bien. ¡La última y nos vamos! Venga, va, que a partir del lunes me organizo. Hombre, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Bien, bien, ¿y a ti? Eh, pues ya hablamos y quedamos un día. Jamás quedarás un día. Oye, que un detalle que en una esquina pongáis abre fácil, que si no yo me creo que todas las esquinas son iguales. Te prometo que esta es la última y nos vamos. Borracha yo, no, yo borracha no estaba, estaba en mi punto. Uy, pero qué tarde. Bueno, cuando se acabe este capítulo me pongo a estudiar. Perdimos, pero por culpa del árbitro. Después de lo de ayer, yo no vuelvo a beber en mi vida. Y finiquita un taun taun. Que espero que os haya gustado el vídeo, aunque sea corto, porque no he tenido tiempo para ser nada más, pero como después me metáis presión, porque decir que no subo vídeos, pues bueno. Que si me olvidáis de alguna, como siempre, me la dejáis en los comentarios. Y pues que nos vemos la semana que viene. Uy, pues ahora mismo me iba a poner a hacerlo.